Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo Este es un vídeo un poco raro que quería hacer desde hace bastante tiempo Mucha gente piensa que los youtubers y los streamers son un poco tontos Y no te voy a decir que no, es posible, es muy posible de hecho Al final listo tonto, es una forma un poco rara de decir todo Al final hay muchos tipos de inteligencia y muchas cosas Pero hoy vamos a comprobar si, al menos la gente de Netflix es Digamos que tiene más conocimientos que un niño de 10 años Así que nada, vamos a ver eso Pero antes de nada chavales recordad que se está acabando ya el sorteo que estoy haciendo con Samsung En el cual podéis ganar un Galaxy Note 20 Ultra Y también podrás ganar un tour con un amigo tuyo por la casa de Netflix Es muy fácil, tenéis que ir a mi Instagram, a esta foto, vais a la descripción y tenéis ahí un enlace Y tenéis que cumplir los requisitos que son muy sencillos pero son muy importantes Si no cumplir los requisitos no vale de nada participar Muchas veces gana alguien y esa persona no ha cumplido los requisitos entonces no puede ser ganador Muy importante seguir a la cuenta de Samsung España, seguirme a mi, Jorge Giorgio Y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a la casa de Netflix en caso de ganar Y explicar por qué escoges a ese amigo Y usar en ese comentario el hashtag Giorgio Fit Galaxy y Galaxy Note 20 Muy importante como os digo hacer todo eso si no, no vale de nada Participad ya porque se está acabando, la fecha límite es el 1 de noviembre Y joder el sorteo merece la pena al final este móvil es como tener una consola en tu bolsillo O sea con el Game Pass, tiene más de 100 juegos, 120 tercios, es una pasada y merece la pena Así que nada, mucha suerte a todos Pues ya estamos aquí ¿Esto no lo puedo grabar? Un ingenio grabar en su habitación me ha dicho que está muy desordenada No, no, no La censura, la censura No, no, que no, que no La muerte es fuera ya, miro Vamos a empezar con Ray, que estamos en la habitación de Pepe Vale, yo tengo una pregunta para ti ¿Tú te consideras inteligente? Bastante ¿Te consideras más listo que un niño de primaria? Sí, más inteligente sí Vamos a comprobarlo Test, eres más inteligente que un niño de primaria, un niño de 10 años Una temática recién estudiada a lo mejor se la sabe mejor Vale, 10 años, 10 años, eh Estamos hablando de 10 años, no estoy hablando... Si le pongo uno de cuarto de la ESO, 100% pierde 10 años No, yo no he visto lo que hay Comenzar el test Tienes que hacerlo rápido ¿Cuándo llevan tilde las palabras llanas? No te enrolles ¿Cuándo llevan tilde las palabras llanas? Tienes cuatro opciones, muy fácil Vale, venga va, niño de 10 años ¿Cuándo llevan tilde las palabras llanas? A ver, las llanas Estúculas... Es que no me acuerdo No me acuerdo ¿Tan raro es una cosa? Sí, sí Bro, si tardas tanto me suicido Vale, siempre llevan tilde Siempre llevan tilde las palabras llanas, perfecto Incorrecto ¿Qué montaña es la más alta del mundo? Bien, era fácil eso Marquí Te toca, son dos minutos ¿Quieres hacerlo todo bien? Si lo consigues te doy el asillo sí o sí Vale, vale No mires la pantalla O sea, tú piensas que eres una persona Inteligente La más inteligente de esta casa Vale, piensas entonces que eres más inteligente que un niño de 10 años Bastante, ¿no? Vamos a comenzar el test Es muy fácil ¿Cuándo llevan tilde las palabras llanas? Nunca llevan tilde Bro, es que escúchame ¿Cuál de estos animales es un vivíparo? ¿La gallina, la serviente, el conejo o el pingüino? ¿O un vivíparo? ¿Vivíparo? ¿Qué es el mamífero que pone? ¿Qué es el pingüino? Oh, es el conejo, bro El perro ladra El grato no, el elefante Barrita 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 energética ¿Qué no me entraña la más alta del mundo? Bah, fácil Esto es muy sencillo Vale, bien, bien A ver, la del Everest Esto es fácil porque es como en plan El Everest, ¿eh? Pablo Pereira, en pie En ti es en el que más confianza tenga ¿Tú te consideras una persona inteligente? Hombre, sí Yo te considero la persona más lista de la casa, ¿vale? ¿De la casa de una carrera? ¿Cuál era? Biología Biología ¿Garrera de ciencias? Guad, estos animales son vivíparo ¿El conejo? ¿El pingüino? Bien, lo has hecho bien, ¿tú? Claro, pues de pueblo ¿Cuántas bases tiene una pirámide? Ah, tres ¿Cómo tiene una pirámide tres, bro? La base, pero la base Ah, bueno, no he entendido el concepto No era mala, ¿eh? Pero no, no se gira la pirámide, se queda fija No, no, pero... ¿Cuántas bases tiene una pirámide? Bastante sencillo esto Bien, bien ¿Piensas que sobravamente eres más listo que un chaval de diez años? Sí, claro Traduce al inglés ¿Qué vas a hacer mañana? Tomorrow Esto es bastante sencillo, ¿eh? Vamos a ver ¿Cuál de estos animales es un vivíparo? Bueno Tenemos animales ovíparos y vivíparos Y vivíparos es que lo hace dentro de... Estoy entre el pingüino y conejo Me voy a jugar al conejo Let's gooo ¿En qué parte del cuerpo se sitúa el estendocleto más video? Esto no era la típica palabra que trababa pero que no existía Sí, 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 sí Cuello, hombros, antebrazo o eso existe? Antebrazo Ah, el cuellito, bro ¿Cuántas bases tiene una pirámide? Pirámide, base, tal... Esto ¿En qué año se descubrió América? 1482, 1652 Pirámide Una pirámide De estos ejitos pa... De estos ejitos ¿1400 o 1600? 1400 Vale, ahora ¿Cuánto, eh? Es así por arriba Fuera, estás jodido ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué estás haciendo, bro? 1652 Sí, casi, justamente ¿82 o 92? En los 82 Ay, casi 1400 Cada pez ¡Oh! ¿Cuatro? ¿Le has dado cuatro? ¿Una pirámide cuatro? Porque me la jugué, era una normal así, con una base solo, una pirámide contra los cuatro ¿Un anemómetro se encarga de medir? ¿Anemómetro? ¿La luz? No ¿Un anemómetro? ¿Se encarga de...? Los anemómetros son los de la velocidad del viento, ¿no? Yo creo que la velocidad a la que se desplaza la luz Vale Sí, justamente eso El viento El viento El viento, era A ver, yo pensaba que iban a fallar alguna, sinceramente, eh Pero, por ahora, Rike lleva... Pero una vez, no sabes, vale Sí, sí Primaria, bro Son diez años ¿Cuántos you win? Bueno, es que está... ¿Cuántos you win? Ok Y la última ¿Qué colores se obtienen al mezclar el rojo y el amarillo? A ver, rojo, amarillo... El rojo y el amarillo Arranja, por eso Está bastante sencillito, ¿no? El verde ¡Ah! ¡Es verdad! Let's go Has dado, exactamente, 30% Igual de listo que Rike Ah, ha hecho un 3% Sí Vamos, igual de listo que Rike ¡70%! Fallé, fallé No, está muy bien, eh Tiene la cabeza de un tercio de un niño de 10 años O sea, un 30 30 Todos, tanto Marky como Rike, han dado 30 Tiene la mentalidad de un niño de 3 años Nada, muchas gracias por tu participación Y nada, nos vemos en la próxima Yo tengo un test Porque tampoco me quiero ir yo aquí de Rosita Matemáticas de primaria Matemáticas de primaria, vale Chavales, digo Depende como sea, pero un 30 ¿Cuántos son? 3 quintos de 60 ¿Cuántos serían un quinto de 60? Piénsalo Serían 12 3 quintos, 36 Te veo muy bien, pero es que esto es muy fácil ¿Cuál de estas fracciones es mayor? ¿6 quintos o 5 octavos? Lógicamente 6 quintos Especha este número mixto en una fracción 3, 4 séptimos Pues sería 3 por 4, 12, 12 séptimos Muy fácil, tío Vamos a hacer uno es agudo Este es obtuso ¿Agudo eran? Agudo son menos de 90 Y obtuso son más de 90 Pero como están juntos Diría que son adyacentes Es por lógica Los dos no son agudos Los dos no son obtusos La última opción Adyacentes, que están juntos ¿Qué veo? Diría que sí Venga a la silla Un pintor pinta cada día 2 metros y 6 centímetros de una vara ¿Sí? ¿Cuántos días tardan pintar una valla de 13 metros? ¿Hace por 5, 30 millones? 30 5 Falta Falta, se acaba de cometer un delito Se acaba de cometer un puto delito Dios santo ¿Quién te ha mandado esa? Dos hectares que nunca se cortan son Vale, eso es fácil Vale Un poliedro regular de 20 caras Do decaedro Y cosaedro Do decaedro, diría Si una circunferencia tiene un ratio de 23 centímetros ¿Cuál es su área? Buah, estás jodido Yo porque es una fórmula matemática Qué inteligente es don Jorge Os lo está demostrando Que no sabe ni hacer El área de una circunferencia Yo ya me la sé la fórmula T por diámetro T por diámetro T por diámetro T por diámetro es el top 23 son 46 2 con algo por 46 12, 120 y pico 140 ¡70%! ¡Ah! No está mal, eh Pues nada, ha quedado claro Pepe, posiblemente top 1 listo de la casa Tampoco tenía mucha competencia, sinceramente Pero contra mí Has quedado un poco regratado Vale, vale Me cundía ¿Te cundía hacer una, de verdad? Sí, no, no Yo creo que haré una guapa Me cundía que... ¿Cuántos likes? No sé, los que quieran Mira sola la polla los likes Yo lo hago si me apetece Sé que guapo quedas luego así, eh No, no, gracias, no Si es mío La gente si le mola Yo creo que vamos a hacer una guapo Una competición mano a mano tuya Una tú y yo De algo que sea difícil Vamos Yo considero que te gano Yo creo que gano yo Más cultura, soy más inteligente Confío en mí mismo Se pago